Muy buenas tardes, hola a todos los santiagueños que nos acompañan como todos los sábados en la pantalla de Canal 7, una vez más con un portalunce. Muy contentos de volver, esta vez en el programa vamos a ver Campos de Acción, donde te contamos la historia de Bárbara, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Forestales y está trabajando en una cooperativa en Colonia El Simbolar. También vamos a tener la visita de un ingeniero de la Facultad de Ciencias Exactas que nos va a comentar acerca de una máquina que es una impresora 3D que va a llegar muy pronto aquí a la universidad y va a traer mucha innovación. Él nos va a comentar acerca del uso que se le va a dar y también nos va a hablar de la tecnología que se está utilizando en la facultad. Muy bien, no te muevas de ahí, ahora empieza Campos de Acción. Soy Bárbara Villalba, técnica universitaria en vivero y plantaciones forestales y este es mi campo de acción. He estudiado la carrera de la Tecnicatura en vivero y plantaciones forestales. En el año 2013 he comenzado a realizar mi pasantía en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en el área de extensión de la Dirección de Producción Forestal. Con esta pasantía lo que me ha permitido a mí es volcar al terreno todos aquellos conocimientos que he adquirido durante el cursado de mi carrera. A través de las salidas, de las diferentes salidas a campo que hemos tenido junto al técnico regional para Parque Chaqueño, hemos llegado a este lugar, al departamento Robles y hemos conocido la realidad forestal. En la actualidad me encuentro trabajando en la cooperativa Apícola Agrícola Agronaciente, que está ubicada en Colonia El Simbolar en el departamento Robles, a 82 kilómetros de la ciudad capital. ¿Cómo llego aquí, a esta cooperativa? A través de una beca, de un proyecto que lo lleva adelante la gente de la Facultad de Agronomía, más precisamente la ingeniera Miriam Villarreal. Consiste básicamente en fijar los precios de costos y posterior precio de venta de todos los productos, en nuestro caso de la vaina de algas robo. Bueno, tenemos que poner todo lo referido a los costos, a los costos del plantín. También es importante que más tarde nos sentemos a analizar todos los temas de los costos, de los precios de la vaina, cómo vamos a fijar los costos. Vamos a analizar bien las planillas para poder fijar el precio que vamos a cobrar este año en esta nueva campaña. Si te parece bien. Sí, sí, lo cargamos. Nosotros como cooperativa, las principales tareas que realizamos hoy en día son las tareas de vivero, producción de plantas en vivero, donde contamos con gente debidamente capacitada, que se encarga de llevar adelante todo lo que es el cuidado y el manejo del vivero. Son estos chicos que se encargan de estas tareas, son socios de la cooperativa. Así que nosotros de una manera u otra lo que hacemos es generar mano de obra en lo que se vean beneficiados principalmente nuestros socios, como así también la comunidad en general. Este vivero con el que contamos en la cooperativa lo tenemos inscripto en el Registro Nacional de Semillas, como así también esta plantación que la hemos inscripto como huerto semillero. O sea, nosotros estamos en la etapa de poder vender material de propagación hacia plantinos semillas certificadas. Yo aquí en esta planilla lo que tengo que hacer es relacionar, armo los grupos. Nosotros en la actualidad, solo en el departamento Robles, se encuentran alrededor de 1.300 hectáreas de bosque implantado con algarrobo blanco. Hoy en día tienen una edad de aproximadamente entre 7 u 8 años que están establecidas estas plantaciones y la mayoría de ellas se encuentran en la etapa de fructificación. Así que el pequeño productor de la zona de Colonial Cimbolar está viendo los frutos de tener una plantación de este tipo y aprovechando esos frutos a través de la comercialización de los mismos, generando otro ingreso para su economía. La gente de aquí del lugar valora mucho a los profesionales, a la gente formada, porque sabe que a través de los técnicos, el ingeniero que está debidamente capacitado para este tipo de tareas, puede llegar a adquirir conocimientos. Para mí, todas las profesiones que estén relacionadas al ámbito forestal son importantes, porque cada profesión se va articulando con otra. Mi decisión ha sido personal, a mí sí me gusta esta tarea, e inclusive me ha empezado a gustar más lo que hago cuando me he empezado a involucrar con los productores. La gente de este lugar verdaderamente es muy admirable porque te reciben de una manera muy amena, son muy amables ellos, en ningún momento se te dan la vuelta, te dan la espalda, no. Ellos están muy abiertos a recibir nuestras opiniones desde nuestra formación técnica, a recibirnos y a que ellos trabajen en conjunto con el pequeño productor. A mí he descubierto eso, me gusta mucho la parte esa de la interacción, digamos. Antes nos vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Portalunce. Nos encontramos aquí en la nota de la semana de este Portalunce y estoy acompañado hoy por el ingeniero Janés Rodríguez. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar hoy de una novedad tecnológica, una novedad muy importante para la ingeniería aquí en Argentina, como es la impresión en 3D, ¿no? Así es. Nosotros desde el año pasado que estamos abocados a este proyecto y hemos aprovechado una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a mediados del año pasado, donde se convocaba Proyectos de Innovación, Desarrollo y Aplicación de la Tecnología de la Impresión 3D. En ese marco nos hemos presentado y hemos accedido a esta tecnología. En una convocatoria a proyectos donde han participado 53 universidades, hemos salido rankeados dentro de las 25, compartiendo el noveno puesto y eso nos ha dado acceso a un kit de impresión 3D que va a llegar dentro de unos días a la facultad. Buenísimo. Entonces, pasando en limpio, la facultad exacta se presenta en esta convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología y resulta seleccionada para recibir esta impresora, ¿verdad? Exactamente. Bien. Sí, con resolución ministerial, por supuesto. Bien. Y, bueno, con gran expectativa. Así es. Vamos a contarle a la gente de qué se trata esta tecnología y, bueno, primero, en qué va a beneficiar a las cátedras de la facultad recibir esta impresora. Sí, el proyecto nuestro está titulado Tecnología de la impresión 3D como herramienta educativa en el dictado de asignaturas de la carrera de ingeniería. Perfecto. ¿Cuáles son las carreras que más va a impactar? Bueno, electromecánica, ingeniería electromecánica e ingeniería industrial como base principal. Y luego a las otras carreras dentro de lo que es la facultad en principio y luego también dentro de la universidad y también presentamos proyectarla al medio, al medio santiagueño como novedad. ¿Cuáles son las disciplinas que van a trabajar en principio conjuntamente en esta tecnología? Ciencia de los materiales, tecnología mecánica, automatismo, robótica y otras áreas relacionadas con el diseño, tanto diseño computacional como diseño manual o gráfico, tecnología del diseño. Bien, interesante destacar. Vamos a mostrar ahora en cámara este libro en donde aquí se ve que la UNCE, la Facultad de Ciencias Exactas, ha sido una de las seleccionadas y es uno de los centros de capacitación, ¿verdad? Va a ser el centro de capacitación. Para el uso de estas tecnologías. Exactamente. Básicamente, ¿qué es la impresión 3D? Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con impresión en dos dimensiones. O sea, este papel es una impresión en dos dimensiones. Podemos representar figuras en tres dimensiones, pero finalmente se imprime en 2D. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar el producto en 3D directamente. O sea, imprimir, formar la pieza y tener el contacto volumétrico de la misma. O sea, con una tecnología que se llama aditiva. O sea, en lugar de ser, por ejemplo, de arranque de viruta o de desbaste o de formación o de inyección o de moldeo, en este caso nosotros vamos a ir agregando capa sobre capa y formando la pieza en una impresión en tres dimensiones. Bien, ahí justo en cámara, ahí en la pantalla se van a mostrar las imágenes, los ejemplos de cómo funciona una impresora 3D. Y me gustaría, ingeniero, que nos comentes sobre la importancia de capacitar a los chicos en estas tecnologías. Bien, bueno, actualmente la mayoría de las ramas de la tecnología requiere una gran capacitación. Este no es nuevo. Los chicos ya hablamos de los nuevos formadores digitales y de la formación digital que tienen los chicos. Esto va a ser una aplicación de su nuevo ámbito de formación. O sea, el manejo de la computadora y esto relacionado ya con la tecnología de formar una pieza con una impresora 3D. A eso va a apuntar. O sea, a agregar a los conocimientos que ya traen, tanto de la casa como de la educación secundaria, en la universidad, aplicarlos y desarrollar esta nueva tecnología que se piensa que va a construir una nueva revolución industrial, tanto en los ámbitos propiamente industriales como hasta domésticos. Bien, hablábamos de eso, de revolución industrial por la cantidad de usos, de aplicaciones que va a tener esta impresión. Son las ramas de la ingeniería. La medicina es una de las que se está aplicando y no solo desarrollando. Nosotros vamos a tener una impresora 3D en plástico, pero ahora la tecnología está apuntada hacia todos los materiales de manera de poder formar, por el método de adición, cualquier tipo de producto o pieza. Estamos hablando de piezas para la industria, piezas para la cuestión de salud también, prótesis. Estamos hablando de la construcción en la medicina, en odontología, o sea, en medicina y en odontología. Hay muchos trabajos ya desarrollados en universidades donde se toma de la imagen tomográfica y se la pasa directamente a la PC. Luego desde la PC se forma el producto, en caso de prótesis dentales, se la forma para después poder acomodarla en la boca a la pieza dental. Exacto, directamente. Bien, como uno de los pequeños ejemplos de las maravillas que hace esta tecnología, ¿no? Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por venir. Estamos muy contentos de que la UNCE sea la sede donde vamos a poder aprender cómo usar una impresora 3D, ¿no? Bueno, un gusto para mí es haber estado aquí y la invitación está hecha para cuando llegue la máquina para que la puedan contactar y mostrarla a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por venir. Después de este corte seguimos con más Portalunza. Santiago del Estero El Estero cumplió 462 años de existencia y nuestro programa desea hoy ofrecerles postales, pero postales de antaño de la vieja ciudad e imágenes del presente para poder así apreciar de qué manera fuimos urbanísticamente transformándonos, creciendo, evolucionando, modernizándonos a través de una metamorfosis de la cual hoy estamos sumamente orgullosos. Si en un remoto pasado las torres de nuestra catedral ganaron altura para recortarse en el cielo ciudadano, y si la cúpula del antiguo Hotel Savoy, de la cual partía la luz potente de un reflector giratorio que iluminaba las noches provincianas, sumándose al desafío de ser las más esbeltas, Hoy, junto a muchos otros edificios de altura que emergieron como de la nada en los últimos tiempos, están las torres del complejo edilicio Juan Felipe Ibarra, un alarde de creación arquitectónica que cambió rotundamente la fisonomía de la tradicional esquina de Belgrano y 9 de Julio. ¿Cómo has crecido, Santiago? Puedo decir que ya ni siquiera puedo conocerte totalmente. La avenida Belgrano, columna vertebral de nuestra ciudad en otro tiempo, con su histórica acequia y añosa arboleda, fue remodelada en los años 70. La acequia entubada, los sálamos talados, y muchas de sus viejas casonas cruelmente demolidas en nombre del progreso. Por ejemplo esta, en la que funcionaba la biblioteca 9 de Julio, un alarde arquitectónico de belleza que se levantaba en los terrenos donde después se construyó el edificio del Banco de la Provincia de Santiago del Estero, hoy Banco Santiago. Y esta otra mansión, la de don Pedro Schneidewin, Belgrano y Sarmiento aproximadamente, supo ser Consejo General de Educación y finalmente la construcción se demolió. Solo se salvaron las dos estatuas que lucían en su entrada, esculturas que no son otras más que las conocidas chismosas, emplazadas en la plazoleta de Avellaneda y Buenos Aires. Precisamente en esa esquina, en la cual hoy se encuentran las chismosas, junto a una feria artesanal montada en los últimos tiempos, se levantaba antes esta casona, propiedad de don Pedro San Germain, el dueño del primer ingenio azucarero de Santiago del Estero. Esquinas que también tuvieron grandes cambios son, por ejemplo, la de Avellaneda y 24 de Septiembre, donde existía un viejo café, lugar al que concurrían diariamente nuestros abuelos vestidos de riguroso traje, corbata, sombrero, para jugar al billar o arreglar los problemas del mundo mediante una simple charla mantenida en torno a las mesas que se tendían en la vereda. En su lugar, hoy se encuentra en pleno proceso de construcción un vidriado edificio de varios pisos, pero se tuvo la inteligente precaución de conservar a manera de reliquia la fachada de la antigua cafetería. Otra céntrica esquina santiagueña, la de Libertad y 24 de Septiembre. En ella se levantó el Plaza Hotel, edificio hoy ocupado por casas comerciales de variados rubros. Y ya que mencionamos a calle Libertad, saben ustedes que el 23 de agosto de 1884, el ramal 11 del ferrocarril Central Córdoba, después llamado General Belgrano, habilitó su estación Santiago del Estero, y que para la realización del acto inaugural se tendió una prolongación de vías que permitió al tren llegar hasta nuestra Plaza Libertad. Esta vieja fotografía nos muestra al pueblo agolpado frente al edificio del hoy Centro Cultural del Bicentenario, aguardando el primer arribo del tren proveniente del frío. Y la esquina de Libertad y Tucumán, ahora punto de partida de una moderna peatonal con cambios notables en la edificación, grandes tiendas, un hotel y un esbelto edificio en el mismo terreno que antes ocupaba el café El Tokio. Más allá sobre calle Independencia, y en lo que fue una propiedad de la familia Tawada, se levantó el pasaje Tavikaz. Muy cerca, en la esquina de Independencia y Avellaneda, la de la antigua confitería Águila, con el tiempo se transformó en la confitería Ideal. Después, en su lugar, se levantó la estructura del gran hotel y finalmente el Carlos V, mientras que al frente, donde supo funcionar un comité político y la heladería Gamba, se construyó el edificio Shera. Llegamos al final de la emisión de este portal UNCE. Vamos a agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado siguiéndonos todos los sábados, a la comunidad universitaria por ayudarnos diariamente con nuestras producciones, a Cemento y Quitapenas, que son los locales de ropa que nos visten para el programa, y un agradecimiento especial a Tania Petinichi, que es nuestra maquilladora, que también nos peina para estar así impecables grabando todos los sábados. Nosotros vamos a seguir con muchos más contenidos la próxima semana y también queremos dejar la invitación a que puedan ingresar al canal de YouTube, a donde subimos todos los informes, las notas que hacemos aquí, y también a nuestra página del Facebook, a donde pueden hacer sugerencias, comentarios, para ir modificando, así que estamos abiertos, como siempre decimos, a todas las sugerencias. Agradecemos, obviamente, a los fieles seguidores que nos ven todos los sábados y nos vemos la próxima semana.